¿Qué pasaría si te digo que hay un juego de mundo abierto que tenía todo el potencial para poder triunfar? A largo plazo, hubiese tenido al menos una oportunidad para poder competir, entre comillas, con Grand Theft Auto. Sí, sí, la competencia directa del sandbox más conocido y popular que todos alguna vez hemos jugado. Pero no siempre hay historias felices. El día de hoy te contaré lo que ha sucedido con este videojuego. A pesar de que fue una propuesta muy interesante al principio, poco a poco se fue metiendo en distintas polémicas que terminaron con su reputación. Y al mismo tiempo, con una idea brillante que se había convertido totalmente en algo innovador, pero que ahora mismo es una completa pesadilla. Quédate hasta el final del video y acompáñame a ver esta triste historia. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Hay destinos peores que la muerte. Los juegos de mundo abierto son ideales para aquellos que buscan una experiencia de juego más larga y llena de desafíos, ya que ofrece una gran cantidad de contenido y actividades para poder disfrutar. Todos estaremos de acuerdo que el rey en esto es Rockstar Games, con títulos tan maravillosos como GTA o Red Dead Redemption. Es muy placentero jugar a un sandbox como esos, por la evidente sensación de libertad que nos otorga. Sin ir más allá, si nunca has jugado un juego como estos, te daré algunos motivos por los cuales creo que deberías hacerlo. Muy fácil y sin rebuscar demasiado, te puedo decir que los juegos de mundo abierto suelen tener mundos bastante detallados y realistas, lo que puede aumentar la inmersión y la sensación de estar en un mundo diferente. Muchos juegos de mundo abierto también tienen una historia muy buena con tramas interesantes y bien desarrolladas, lo que puede hacer que los jugadores se sientan un poco más conectados con el mundo del juego y sus personajes. Y es por eso que hoy hablaremos de 171, más conocido entre el público casual como el GTA latinoamericano. Naciendo con una propuesta interesante, 171 es básicamente eso, un videojuego de acción-aventura de mundo abierto ambientado en Brasil y al más puro estilo Grand Theft Auto. Lo podríamos catalogar como un mundo vibrante y colorido donde encontrarás una ciudad inspirada en los paisajes y la cultura brasileña, que por supuesto no deja de inspirar menos ambientación latinoamericana, con detalles cuidadosamente diseñados para hacerte sentir en casa. Los ciudadanos y los coches del juego se mueven e interactúan por todo el mapa. También por supuesto podrás atraer la atención de la policía y de las pandillas que existen en cada barrio del juego. Y eso no es todo, ya que 171 tiene algo bastante interesante y son sus edificios y establecimientos que también cuentan con interiores únicos e interactivos que puedes explorar. Así que, pues dime qué tal te parece mi definición de este videojuego, ¿la entendiste más o menos? Si lo resumimos lo podemos decir muy fácil y sencillo. Es una nueva copia de GTA con una idea brillante, retratar la realidad de un lugar que no sea Estados Unidos por primera vez. Hablemos de los motivos por los cuales este videojuego es realmente una propuesta muy interesante. Primero, la experiencia que ofrece es emocionante y llena de acción. Los jugadores pueden interactuar con la ciudad y sus habitantes, ya sea a través de conversaciones o enfrentamientos armados con la policía. También pueden conducir una variedad de vehículos desde deportivos hasta más casuales y menos llamativos. Algo adicional positivo y que me gusta también bastante son las físicas. No están tan mal, tanto en los golpes, disparos, etc. Para mí son bastante aceptables a comparación de muchos otros juegos que están saliendo hoy en día menos trabajados y donde supuestamente son videojuegos de altísima calidad con muy buena reputación. Se nota claramente que estamos ante un intento de asemejarse a un gran tefauto desde el primer vistazo que le damos, como por ejemplo el minimapa, que estará disponible en el juego para poder ubicarnos por la ciudad. Obviamente soy muy consciente que muchos de ustedes dirán que esto está bastante lejos de ser una competencia directa para Rockstar Games y de eso estoy bastante de acuerdo. Es decir, tiene que tener varios defectos y claramente los tienen, cosas como el tamaño del terreno, el cual es ciertamente bastante pequeño, la falta de una historia que es sin duda cuestionable, si es que realmente los desarrolladores trataron de emular o de retratar a asemejarse a un GTA. Y bueno, muchas otras cosas que lamentablemente hicieron de este mundo abierto, que era una gran promesa, en algo totalmente incierto y dudoso. Pero no quiero hablar únicamente de manera general, así que veamos por qué el futuro de este videojuego es realmente algo muy oscuro más de lo que parece. Pues este juego fue esperado con haces por muchas personas, pero después del lanzamiento de su acceso anticipado ha sido expuesto como una presunta estafa por varios desarrolladores. ¿Cómo es posible que un juego con tanto apoyo y con una propuesta muy interesante haya decaído de una forma brutal de la noche a la mañana? Pues todo comenzó en 2010, cuando se decidió iniciar con este proyecto que tomaba como inspiración un mod de Grand Theft Auto que intentaba replicar a Brasil. Sin embargo, el juego comenzó a verse anticuado y poco apto para las gráficas de la época, por lo cual, tiempo más tarde, se hicieron una serie de cambios y modificaciones bastante serias, tomando una decisión muy difícil, la cual era la de cambiar el motor gráfico con el que estaba siendo desarrollado, entre otras cosas más. Y pues podemos resumir que desde ese cambio, el juego fue anunciado oficialmente siendo llamado 171, haciendo referencia al código penal para criminales en Brasil. Mira, es necesario explicar que el impacto de este videojuego de mundo abierto inspirado en Latinoamérica fue bastante enorme para los medios de comunicación, siendo conocido como el Grand Theft Auto latinoamericano. Pero todo empezó a decaer tras años más tarde, exactamente en 2018, cuando decidieron hacer una campaña de crowdfunding, pidiendo alrededor de 10 mil dólares para continuar con el desarrollo del juego, pero un año más tarde, en 2020, volvieron a pedir dinero una vez más. En esta ocasión alcanzaron los 34 mil dólares, en total se recaudaron 46 mil dólares. Y pues finalmente en 2021 se lanzó el acceso anticipado del juego al público en general. Sorprendentemente, este videojuego se había convertido en el número uno de los juegos más vendidos en Steam durante unas horas, sin embargo, en poco tiempo se pudieron notar muchos detalles y problemáticas que definitivamente fue donde comenzó toda esta etapa oscura para 171. Se hablaba de que los personajes se quedaban atrapados con bastante frecuencia, vehículos que aparecían de manera errática en el mapa, y una calidad gráfica que dejaba mucho que desear. Pero también hay algo muy importante y que sin duda fue un desencadenante de odio y rechazo de la comunidad que aportó económicamente al proyecto, y es que todo parecía indicar que era algo más que un pobre desarrollo de lo que parecía. Se dice que muchas de las cosas, herramientas y recursos que se usaron para el desarrollo de este videojuego, como las físicas, modelados, diseño de vehículos, paisajes, etc., fueron comprados en internet y posteriormente insertados al proyecto, por lo cual sería algo muy fácil para que me entiendas como hacer un Control-C y Control-V, comprando recursos de internet y robando el dinero del público en pocas palabras. Así que, pues, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el verdadero amor y cariño por un juego que fue sinceramente anunciado como una idea muy interesante y para mucha gente que realmente creyó en él? Es una verdadera lástima que todo esto ocurriera, pero también mencionemos, por supuesto, algunos puntos que hicieron que este juego sea algo realmente triste y poco satisfactorio. Lo primero es evidentemente la falta de recursos financieros. El juego solo recaudó 46 mil dólares a través de las campañas de crowdfunding, lo que sinceramente, pues, es una cantidad bastante pequeña para desarrollar un videojuego. Esto podría haber llevado a problemas de calidad y atención a los detalles, que, por supuesto, también terminarían en problemáticas de planificación y ejecución del proyecto. También se habla mucho de una poca experiencia y problemáticas internas en el equipo de desarrollo. Se dice que también existieron problemas internos y que, pues, muchos de ellos no tenían la experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto como se debía. Ahora mismo el futuro de 171 es dudoso y a muchos no confían en los desarrolladores y vieron en ellos algo que ya no era confiable, sino únicamente una red de mentirosos que engañan y estafan a costa de utilizar la nostalgia de la franquicia Grand Theft Auto para intentar vender cualquier cosa que se parezca a un GTA. O al menos esto último es lo que he estado leyendo bastante en redes sociales. Tampoco quiero que tengas esta conclusión de los desarrolladores porque, sinceramente, esto no ha terminado todavía y tengo aún la esperanza de que puedan seguir mejorando este proyecto muy novedoso con nuevas características que nutren al juego a futuro de verdadera magia que haga disfrutar a todo aquel que lo pruebe. No lo sé, encontrar este tipo de juegos ambientados en GTA de mundo abierto siempre es bueno y que sigan existiendo. Veremos qué pasa años más adelante, pero pues por ahora, como sea, dime tú qué es lo que piensas de todo esto. ¿Crees que puede tener esperanza para mejorar en el futuro? Déjame saber qué es lo que piensas aquí abajo. Suscríbete también para que no te pierdas de más videos como este. Por ahora mira el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla que también es muy interesante y que estoy muy seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.